Bienvenidos, bienvenidas, estimadísimos compatriotas a esta última edición del método en este año. Yo sé que la vez pasada creo que les había dicho que quedaban dos episodios por delante. Los cagué. Eso era lo primero que quería decirles para que empezamos a entendernos. A veces pasa, pero como bien saben, este es un formato que siempre históricamente les ha dado, no lo que ustedes querían, sino que les ha dado lo que necesitaban, ¿no? O sea, principalmente. Entonces, tengan en cuenta que el próximo domingo, cuando ustedes sientan orfandad del método y digan, oye, no, ¿qué voy a hacer? Ya haber arrancado el Mundial. Y cuando arranque el Mundial, sus problemas se van a haber solucionado. No obstante lo cual quería arrancar, dado que es una fecha especial, dado que ustedes no saben todavía quién está frente a mí, que es un momento que yo disfruto particularmente. O sea, alargar este instante, sobre todo para la gente en vivo, la gente que ya lo ve en diferido, sabe perfectamente quién es y puede adelantar esta parte. Esperemos que no, porque siempre tengo cosas importantes para decir. La primera es un profundo sentimiento de gratitud para lo que hemos hecho en tan poco tiempo. Aunque no lo crean, el método lleva, en términos netos, casi que un añito. Porque la primera temporada hicimos seis meses, la segunda seis meses también, y en muy poco tiempo hicimos el formato más poderoso del presente. Podríamos decir una cosa, que la verdad que no tiene presente, es una locura, ¿viste? Si pudimos hacer eso es solo porque tenemos el mejor equipo del presente también. Y hoy, a diferencia de otros programas, voy a arrancar presentándolo con la enorme gratitud de contar con la espalda asegurada para poder grabar domingos a la noche, sábado a la noche, martes a la mañana. En cualquier momento es un equipo que se despliega en territorio con cámaras y hace lo que tenga que hacer para que salga el mejor formato posible. Tenemos acá a Tomás Islian, nuestro productor audiovisual, controlando las cámaras. La tenemos a la Sugus, productora ejecutiva de este formato también. Agus Santoro, tomando notas de esto. No se nota de qué estará tomando en este momento también, pero quizás está notando esto que yo estoy diciendo ahora como destacado. Nombró a Agus Santoro, por ejemplo. Y también a Trinidad Rebord en mi flanco derecho. Si me están viendo especialmente iluminado, tampoco es una casualidad. Tenemos a Photo Experience, que déjenme contarles algo de Photo Experience. Se contactaron con nosotros para esponsorear el método. Nosotros le dijimos, miren, Photo Experience, no te vamos a cagar, porque ya quedan un episodio, dos, o sea, hablemos para el año que viene. Y Photo Experience dijo, hablemos el año que viene, las pelotas dijo. Queremos poner plata ahora, queremos esponsorearlos, porque el método es así de groso y debe verse mucho mejor de lo que se ve. Por eso estamos iluminados con el poder del sol de los mayores expertos en fotografía del país. De hecho, sacaron ahora un podcast en el que hablan básicamente de fotografía, cosas que yo no entendería jamás, pero entrevistan a los número uno del arte digital. Por ejemplo, hay una hora con Gabriel Roca, si no me equivoco, número uno total. Mirá, acá tengo gente en el estudio que dice, y sí, y sí, una eminencia, dice porque lo conocen bien. Así que les agradecemos a, creo que es nuestro primer sponsor oficial, que nos ha brindado todo lo que tenemos, y el año que viene arrancaremos con ello. Deben tener ganas ya saber de quién está frente a mí, ¿no? Porque hablé un rato largo, puede ser cualquier persona, puede ser cualquier persona al país. Se pusieron a pensar eso en algún momento, eso habla también un poco, creo que, del éxito, del formato. Pero, yo no sé ni cómo alargarla, quería que se me ocurra algo para seguir rompiendo las pelotas, pero no, loco, no. Voy a darle la bienvenida, mientras le sirvo un mate calentito, así compensa la campera, a Máximo Kirchner. ¿Empezamos así? No, 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 por favor. Solo es compartir unos mates, aparte, me parece bien, me parece bien que se luzca con orgullo la indumentaria. La indumentaria es el club que uno ama, más ahora, aparte, ganaron, ganaron, está bien, está bien. Ganaron la Copa Racing, que es algo que... Estás dolido, estás dolido. No, 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 en absoluto, es celebratorio para mí, es celebratorio. Es un campeonato que jugó bien todo el año Racing y ganó esta copa, que estaba, aparte, ya predatada para jugarla, así que... Es equilibrado. Es más, te voy a decir la verdad, la festejé cuando vi cómo se enojaron. Claro, ahí te gustó más, entonces, ¿no? Sí, sí, cuando vi a los jugadores de Boca muy enojados, dije, ah, había algo. Querían ganar. Espectacular. Bueno, Máximo, muchas gracias por haber venido acá. Sos un tipo, aparte, que se caracteriza por hablar. Hay tantas notas tuyas, tantas entrevistas, que será una más, ¿no?, para la gente que está mirando. No, sabemos que es algo que no haces habitualmente. Y a mí me pasa que, o sea, tengo tantas cosas que tengo ganas de hablar que, honestamente, no sé por dónde empezar. Creo que voy a intentar arrancar por lo que puedo considerar el principio, o sea, si es que hay un principio. A mí me gustan mucho las historias de origen, la famosa idea como de la origin story. Acá ha venido un montón de gente, aparte, que comparte la vocación por la política, la pasión por la política. Y no puedo evitar pensar que, en tu caso, o sea, si yo me pongo como en tu piel un rato, pienso, dudo, tengo una duda. En una casa, con el nivel de política que tuvo siempre tu casa, ¿no?, se me empieza a ocurrir que ya ni siquiera es, o sea, ¿existe la idea de la política como decisión o ya es más una imposición? ¿Se entiende? O sea, vos naciste rodeado de política. La política era una variable fija en la mesa, me imagino. No sé si hay margen para... Para imposición, no. Imposición, no. Es decisión. Es decisión. Es decisión. Pero ¿hay margen para, tipo, desarrollar que a vos te guste esto, te interese? Es como que te lo tiran en la cara, me imagino. Y lo que pasaba también constantemente es que vos me preguntás como, bueno, ¿dónde comienza? ¿Dónde es? Entonces, y la verdad que es con uno jugando al fútbol en una básica con los hijos de los que iban a la reunión. Allí, o quedándote dormido en una reunión de noche, ¿no? Antes había muchas reuniones de noche o acompañar, porque a veces no tenían con quién dejarme, y ir y ver toda la pegatina, cómo se pintaban los paredones. Entonces, estamos hablando de la vuelta a la democracia, aparte, ¿no? En 84, 85, 86, ahí uno tenía 7, 8 años. Así que, desde ahí, desde ahí de entendernos todo lo que eso significa y de cómo se va construyendo desde muy abajo, casi artesanalmente, y a 3.000 kilómetros de los centros de poder. Estamos hablando de Río Gallegos, ¿no? En ese momento, ¿cuántos habitantes podría tener? 35.000, 40.000, frío, viento. De ahí, de ahí es el principio, digamos. Por lo menos la relación de uno. Vos sos un nene correteando una básica, digamos. Claro, muchas veces. Sí, o cuando se hacían peñas, que eran muy comunes también. Entonces, un poco de folclore en algún gimnasio o en algún lugar y uno corriendo, agarrando una pelota. Y bueno, también de ahí me quedaron amigos y amigas y conocidos que sus padres y sus madres militaban con Néstor y Cristina y con mucha más gente, obviamente, ¿no? Claro. Pero, imagínate. Es más, se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos y buenos, aparte. Así que, desde ahí, de ver esa mancomunión que se da ahí y de la discusión y el debate, ¿no? Porque muchas veces uno podía tener 7, 8 años y no estar al tanto de las discusiones, pero ver que había mucha dedicación. Ver cómo se construye una campaña como la del 87 de Intendente. ¿Vos ahí ya tenés conciencia de eso? Sí, cómo se construye una plataforma, cómo trabajaban sobre cartulinas, con letras offset, cosas que ahora, digamos, imagínate, ¿no? Hoy está todo en una máquina. Pero sí, de la dedicación, de la conformación de grupos técnicos, de sumar espacios. La llegada de Néstor a la Intendencia es con una parte del peronismo, democracia cristiana, partido intransigente, ¿no? Como un cúmulo de partidos que conforman ya ahí, ¿no? El espíritu frentista que siempre tuvo en la política, ¿no? Y que se terminó reproduciendo después hacia adelante. Pero sí, ahí muy buenos recuerdos, aparte. O sea, te... Muy buenos recuerdos. Muy... Y también muchas veces que se iban y uno se quedaba o con mi tía o en la casa de un amigo o con mi abuela porque tenía que salir al interior de la provincia. Fantástico. Fantástico. La verdad que una experiencia que uno recuerda de buena manera. Seguramente alguna vez me habré enojado porque no los podés ver o esto que el otro, pero en términos generales y en perspectiva, un buen recuerdo. Claro, es una vida de mucha demanda también. O sea... Sí, sí, sí. Si hacés como hicieron los que realmente se dedican, quieren cambiar, transformar las cosas y encontrás aparte con quién hacerlo, ¿no? Porque no es que son dos personas solas. Muchas veces... A uno a veces le hace ruido, ¿no? Que sea tanto un solo nombre. Porque es mucha más gente. Es muchísima más gente que labura, que está, que idea, que debate, que construye. Pero bueno, siempre hay alguna síntesis, ¿no? Porque es así, las conducciones, o se va dando, se va generando. Pero creo que el proceso en ese sentido, lo que vos llamás, ¿no? Bueno, el inicio, ¿cómo lo viste? Y después de ahí, también, qué sé yo, mi abuela Ofelia, si me iba de vacaciones a La Plata, por ejemplo, yo me iba un poco antes que se vayan a ellos porque terminábamos antes la escuela, la primaria, y me pasaba dos o tres meses en la casa de mi abuela en La Plata. Después iban ellos, alquilábamos una quinta, etcétera, etcétera. Y muy peronista mi abuela Ofelia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Más peronista que todos los peronistas que dicen que son muy peronistas. Mirá, o sea... La vida ortodoxa. Mirá, o sea, la figura... Finicalista. La abuela Ofelia era la figura de peronismo ortodoxo. Sí, sí, sí. El caballo con pintitas, de Perón. Eva también, ¿eh? Pero me parece que a Giselle y Cristina le metieron más. Pero la rama femenina. Claro. Ella fue responsable, creo, mucho tiempo de la rama femenina de la ciudad de La Plata y renuncia en desacuerdo con las políticas del presidente en ese momento, en el año 90, 91. Claro. Una carta, una hermosa carta de renuncia. Mirá, no sé, no tenía idea. No la tengo. Sí, sí, sí. Entonces también vos... Se va con Ubaldini. Mirá, buenísimo. Saca en el 1,4, creo, dos puntos en la provincia de Buenos Aires. Pero sí, ir al sindicato también. Ir al sindicato también mucho. Acompañarla porque ella seguía haciendo cosas. Entonces yo estaba en La Plata y iba para el sindicato. Nos tomamos el 518. Si no, nos llevaba a Giselle porque por ahí Giselle estaba de guardia o trabajando en el Rossi. Médica, muy buena médica. Y nos íbamos hasta... No recuerdo la dirección de ahí de ahí. 46 y algo, 44. Y centro de La Plata. A unas cuadras del Banco Provincial. Es muy loco porque, o sea, sigue en esta misma lógica. No hay... O sea, tus vacaciones eran con tu abuela peronista ortodoxa, Ofelia, digamos. Claro, y había una quinta también de quien militaba con ella. Y también se hacían reuniones de la rama femenina. Y bueno, ahí vamos. Era todo, todo política. Sí, sí, te ponía a la marcha los sábados, te ponía a la marcha a la mañana. Escuchaban a De Rensis, que creo que sí que tiene un programa de radio. Era muy, pero muy, pero muy peronista también el hombre, que estaba en Radio Provincia. Es una sobrecarga simbólica total. Debería haber pasado lo contrario, ¿viste? Cuando te sobrecargan tanto salís para el otro lado. Es que, ¿sabes que mi pregunta viene por eso? Porque yo, vuelvo, me pongo como en tu lugar y digo, uno puede salir politizado o puede salir harto. Como agarrar y decir, por favor, quiero... Y hubo momentos en que tardás. Hubo momentos. Hay como etapas de querer agarrar y decir, va. Sí, 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 pero también ella lo hacía, era todo una, qué sé, las vacaciones ahí en La Plata también era cuando iban mis viejos ver compañeras y compañeros de otra época, en su época de militancia en la universidad, en la juventud peronista. Todo giraba ahí, ¿no? Y aparte, vos imagínate, era todo muy reciente. Cicel creo que iba con uno o dos de los pibes de la noche de los lápices, que eran amigos de ellos, o iban a la casa de mi abuela. No quiero decir los nombres porque a mí me equivoco. A veces los recuerdos son así. Pero algo muy... Para mí yo siempre estaba como atento, ¿no? Como aprendiendo. Íbamos al sindicato, por ahí estabas en el sindicato y te tenías que... Íbamos a almorzar y ahí estaba todo el... Fotios Culturis, me acuerdo. Buen señor. Fotios era como el secretario general del gremio. Mirá. Así como un griego, aparte, imagínate. Es así, el nombre. Estaban todos ahí y me acuerdo de la señora que cocinaba, que era espectacular, un amor. No, muy buenos recuerdos. Muy interesante al que realmente le interesa y le gusta y aprendés esa parte, ¿no? Aprendés mucho ahí. Y eso es un buen recuerdo. La verdad que sí. Así que así eras. Mi abuela hiperperonista. Bueno, Néstor y Cristina no se sabe. Y bueno, se fue dando todo así. Y hay un momento donde capaz se refrenda eso, porque por lo que vos me describís es muy orgánico, ¿viste? Es muy, o sea, era la realidad, básicamente. Hay un momento donde vos también como que lo rubricás, decís, che, paren, yo también me quiero, también quiero dedicar mi vida a hacer política o quiero hacer esto. O capaz en algún momento dijiste, no sé, de chico no quería ser... A ver, siempre, nada, siempre te atrapa cuando vos ves los procesos de transformación o ves que las cosas se van realizando y ves que realmente cómo se administra el Estado, cómo se lleva adelante la gestión, vos ves que las cosas mejoran, sentís que las cosas mejoran, ves a tu provincia crecer o a tu ciudad más linda. Y a partir del 2003 creo que se produce, no, porque, imagínate, el año 99, 2000, 2001, está bien. Santa Cruz era casi, en los medios nacionales de época la describían como una isla respecto por cómo estaba administrada, no que no tenía problemas, no era Disney, digamos, pero era una provincia correctamente administrada, con políticas de salud pública muy buenas, con construcción de viviendas también muy buena, se había hecho el aeropuerto en Carafate, el puerto en Careta Paula, en un momento que el país retrocedía. No se habían cerrado las escuelas técnicas en Santa Cruz, Santa Cruz y Neuquén fueron las únicas que las dejaron abiertas, más por el perfil, la parte que tiene la provincia, en su fase extractiva, petróleo, minería, etcétera, etcétera, pesca. Claro. Entonces creo que ahí te empezás también a, ¿no? Como decir, ah, mirá, porque era todo como medio también de recuerdos de una época, qué sé yo, mi abuela era, no, porque cuando estaba Perón, el pulqui, y todas las políticas, ¿no? Y siempre había como una sensación de frustración en mi abuela de aquello que pudo ser, pero no fue finalmente, respecto del peronismo y de cómo ese país que se estaba construyendo en el 55, cuando dan el golpe de Estado y derrocan a Perón, genera, empieza a generar, aparte porque fue, digamos, muy paulatino todo eso, empieza a generar que muchas de esas cosas que el peronismo había traído, en que había puesto en valor el país, más allá de cómo pensaras, eso está claro, empieza un grado de frustración, ¿no? Y hacíamos aviones, hacíamos heladeras, ¿no? Yo me acuerdo que era el 86 o el 87 y, viste, parecía, viste, como que rumiaba mi abuela, ¿no? Entonces lo escuchaba de Rensis y ponía, viste, el disco de Hugo del Carril de la Marcha y si había una película de Hugo del Carril ahí en Canal 2 de La Plata, cuando lo agarra Héctor Ricardo García, que estaba también en El Rojo. Bueno, había toda una cosa de mi abuela en ese sentido que era muy... Había una carga simbólica de... hay algo acá que no se realizó, ¿no? Sí, simbólica y también de frustración. Eso era lo más complejo, creo, que a mí me llamaba la atención, ¿no? Como eso que pudo ser y no fue, que pudo ser y no fue. Y creo que es ahí donde realmente a veces tenemos que hacer... Esto no quiere decir que el peronismo fuera perfecto a la hora de gobernar, pero era una experiencia que... Interrumpida. Interrumpida, de proscripción. Bueno, pues imagínate no poder cantar la marcha o tener cuadros de Eva y Perón porque eran las personas que vos creías, digamos. No, imagino que hubiera sido un proceso... Yo no viví nunca un proceso así. Mi noción empieza en 1983, 84, 85. Después, bueno, sos un nene para... Malvinas en el 82, en el sur. Los oscurecimientos. En el jardín que sonaban las alarmas y te enseñaban. Pero digamos que en el 82, 83 uno empieza a tener un contacto más fluido con esa realidad. Es muy loco, en el buen sentido digo, como que la evoques tanto a tu abuela, ¿viste? A ver, es inobiable ser hijo de Néstor y Cristina. O sea, es como no hay ninguna posibilidad de lo abordar. No, pero es la parte que por ahí conocen más todo y... No, pero al mismo tiempo uno... Es así, así funcionan las cosas. Mis abuelos se murieron siendo yo muy chiquito en el año 81. Sí tengo imágenes con ellos. Mi abuelo Néstor, el papá obviamente de don Néstor. Claro. No venían Néstor, Néstor, todo así. Claro, dos Néstors. Zafé yo y yo volví otra vez a la línea histórica y le puse Néstor Iván al nene. Un genalelo ahí que se coló. La línea histórica. No, pero te digo esto, como que vos remitas a que hay algo en la carga simbólica originaria que es tipo, mirá, yo tengo a mi abuela Ophelia repitiéndome lo que podría haber sido y no fue. Sí, constantemente. Y que evita esto y evita lo otro y se pudrió todo cuando se murió Eva. Así. ¿Vos naciste en el sur o naciste...? No, nací en la ciudad de La Plata. Mirá. 16 de febrero del 77. Viajó mi vieja para tenerme. Mi viejo se quedó en el sur y a los 15 días, 20 días fui para allá. Nací en el hospital italiano de La Plata. Mirá. Pero social, culturalmente, sos del sur. O sea, eso es inobiable. Sos del sur. Patagónico. Patagónico total. Bueno, hay gran parte de la provincia de Buenos Aires, Bahía, Patagones, climáticamente. Obviamente tiene temperaturas más altas, pero es muy similar a Santa Cruz. Incluso La Pampa es parte de la Patagonia, después de que fue nuestro presidente, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, y también conozco muchísimo la provincia. Pero sí, obviamente, imagínate. Sí, la característica esa del Patagónico, viste, el viento. Eso, para, para, podemos hablar un poco. Hablemos un poco antropológicamente del sureño. Porque me haces acordar mucho, yo tengo un amigo mío que es del sur también, se llama Ivo, también de ascendencia croata. Mirá. Y siento que hay algo a nivel social, cultural, del Patagónico, de ascendencia croata, que por empezar a todos les gusta el básquet. O sea. Lindo deporte. Bueno, hay algo ahí y en Bahía Blanca que parece que las inclemencias climáticas te inclinan. Hay mucho más croatas todavía y alemanes también. ¿Del lado chileno también? Puerto Varas y un montón de lugares, sí, sí. ¿Qué? Boric. Boric es de Punta Arenas. Es verdad, ahí colaron uno también. También. Están caros. Están expandiendo. Pero bueno, Boric llegó con la edad a presidente que Néstor llegó a intendente. Quizás por ahí eso también marca un poco los procesos. Los tiempos. A mí me llama mucho la atención que para mí comparten esta cualidad con mi amigo, que es que hay una forma, no sé bien cómo decirlo, pero hay una forma de expresarse que es medio áspera. Hay algo entre la economía de palabras y la adjetivación, que yo a veces me junto con Ivo, estoy pensando algo, yo soy lo contrario, yo soy porteño, mi ascendencia es Italovasca. O sea, lo mío es hablar, 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 no decir nada nunca, y al revés estoy hablando con él y en tres palabras dice algo lapidario y yo digo no. ¿Por qué? Claro. Y para mí tiene que ver con la inclemencia del tiempo. Hay otras características, por ejemplo, es mucho más intramuros la vida, mucho más intramuros, pasás mucho más tiempo, hoy ya no tanto como antes. Por ejemplo, hoy, si vos vas a, por darte un ejemplo, Río Gallegos, habrá unas tres, cuatro, cinco canchas allá de once de césped sintético, o más quizás allá. Cuando éramos pibes nosotros era arcilla y piedra. No había, para jugar al fútbol hacía penas, había alguna cuestión de fútbol cinco, de hecho, si hay algo que ya nunca más quise jugar fue fútbol cinco, porque me hartó. Claro. Jugué fútbol de salón, fútbol cinco, pero sí, te hace, te hace, estás mucho más tiempo dentro de tu casa, los inviernos, las luz del día, es... No, viven de noche, o sea, están viviendo en la oscuridad. Y a las seis de la tarde ya está oscuro. Claro. Y termina, vos, si querés, de amanecer plenamente, nueve y media, diez de la mañana, ¿no? Hay un periodo ahí en julio, junio, julio, que es tremendo. Que es una población recluida, pensando... Sí, vos ves que no, se mueve, ¿no? Y aparte tenés escarcha en la calle, cuando tenés que caminar, ¿no? Escarcha y viento son dos cosas al mismo tiempo complejas. Vos eso, bueno, Néstor era intendente de ese lugar. ¿Qué tenés que lidiar con...? Sí, pero igual son pueblos también muy solidarios, tranquilos, hasta que no son más tranquilos, pero tranquilos, y todo por hacer también, ¿no? Todo por hacer. Vos imaginate que allá no teníamos... Había un cine que después de los 90 tuvo que cerrar. Creo que ahora están de vuelta con un proyecto para tener. Hay un cine muy... Yo no he ido, digamos, pero estuvimos mucho tiempo sin cine en esa ciudad. Claro. Tiene sus características, ¿no? De que no hay tantos lugares para el ocio, como podés ver acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Teatros, un recital es todo un acontecimiento. Pero bueno, eso fue cambiando, ¿no? Te estoy hablando... De tu época, de lo que vos... De mi época, hoy fue cambiando. Ha crecido mucho, tiene 110.000, 115.000 habitantes. A nivel humano, familiar, ¿para Cristina mudarse ahí no fue un pijazo, siendo platense? El amor hace eso. Claro, pero la... O sea, de La Plata a irse al culo del mundo a vivir en la oscuridad, parece... Tampoco había mucha luz en ese momento en la ciudad de La Plata, ¿no? En el 77, 76. Le terminó gustando igual, ella va para allá ahora. Sí, sí, ahora está en Calafate, por ejemplo. Mirá. Ahora está en Calafate y le terminó gustando. O sea, mal que mal la nieve, capaz. Sí, nieva menos. El otro día creo que cayó una nevada, era un mes atrás, medias que siempre esas nevadas que caen fuera de época. Nieva menos igual que lo que nevaba antes. Entonces, yo creo que la última gran nevada en Santa Cruz, en Río Gallego, fue en el año 95. Claro. Una nevada grande. Una nevada grande, me imagino que... Grande, 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 grande. Era más un... Me imagino que era un problema para tu viejo. Sí. Y capaz no tanto para... No, mucha gente, qué lindo, la nieve, ¿no? La nieve, la nieve. Y el otro estaba con una cara... Claro, está nevando, es tipo la concha de su madre. Y imaginate, nos quedó mucha gente aislada en los barrios, el ejército ayudó con sus móviles para poder meterse en los barrios, tres o cuatro días sin recibir vuelos, mucha nieve, mucha nieve, y con todo lo que eso genera, ¿no? Pero bueno, también la responsabilidad justo estaba ahí. Es más, creo que hay muchas imágenes que muchas veces muestran algunos videos de él en la nieve empujando algún auto y todo eso es de... Eso fue creo que el 26 o el 27 de julio del 95. Por ahí, no me acuerdo bien la fecha, pero fue... Nevó. No hay manera que eso no... Yo jamás había visto nevar así, ¿eh? Mirá. Jamás. Y nevó. No hay manera que eso no temple un carácter o temperamento. Algo te tiene que hacer, quizás no tengo claro qué, pero algo te tiene que hacer. Pero también te hace un carácter de... Si vos, por ejemplo, querés plantar un árbol en tu jardín, en el frente de tu casa, y bueno, tiene que tener un tutor, tenés que regarlo para que crezca. Ahora llueve, el régimen de lluvia aumentó un poco respecto de... Por eso nieva menos, ¿no? Y tenés que estar arriba. Y la gente lo hace. Sus rosales, sus cosas, la gente lo va haciendo, ¿no? Y se va generando esa cosa de envejecimiento, del lugar, que son áridos. Aparte, los procesos de certificación en la Patagonia son grandes. Hay cuestiones que hay que prestarle atención realmente. Pero bueno, se irá trabajando en ese sentido. Pero sí, sí, te forma ese carácter medio osco a veces, ¿no? Eso, hay algo ahí. Pero también somos muy divertidos. Hay buen sentido del humor, para mí eso también. Sí, sí, sí. Pero tiene que ver con esta cualidad. Hay algo en la... Para mí son componentes. Estás que ir a la escuela a las 7 de la mañana, 7 y cuarto, recién te bañaste con 5 o 6 bajo cero. Y escarchan la cara. Sí, el pelito medio que se te empieza a endurecer a veces, un poquitito. ¿Cómo saltan de eso así? Frío, 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 frío. ¿Cómo saltan de eso así juguemos básquet? ¿Viste? Empecemos a... Porque es bajo techo. Claro, ahí está. Es bajo techo. Igual, Néstor, cuando es intendente, hace un montón de playones. Para que la gente juegue al básquet, playones deportivos, canchas de espalda públicas. ¿Vos? Esa época era la época de las Ayes Gattiker, ¿no? Todo eso que había en el pádel. Pero obviamente bajo techo son los deportes. Yo jugué handball mucho tiempo, fútbol salón y al básquet también. ¿Vos seguís la NBA, ponele? Me encanta. ¿Te encanta? Sí. O sea, tenés todos los tildes de croata, ascendencia croata y sueño juntos. Y está ahí. A mi viejo le gustaba mucho el básquet, jugaba hasta el 82, 83 al básquet. Era alto para ese momento, pero no alto para el básquet profesional. Sí, no sé si alto en realidad, pero era alto, obvio. Sí, sí, lógico. Exactamente. Y siempre aparte había revistas de básquet. Creo que se llamaba solo básquet o algo así. Había una revista en ese momento que tenía mucho que ver. O siempre salía el Jonas Noodle, que es uno de los grandes maestros o de los tipos que más potenció el básquet en Argentina. Y siempre me llamó mucho la cuestión estadística que traía también en la revista, ¿no? Hoy las estadísticas se han profundizado. Claro, ¿no? Tenés de todo. En la NBA aparte les encanta. O sea, hay una cosa de jugar con... Claro, tenés las estadísticas base, asistencias, tapones, robos. Y después tenés otra, ¿no? Que es de dónde tira cada jugador. No, porque piran, piran. Están locos. Cómo tiran con marca, encima o sin marca. Pero es un deporte muy lindo para ver. ¿Y tenés equipo así de NBA que sigas particularmente? A mí el que más me gustó y el que más seguía así era, obviamente, los Spurs por Ginóbili. Claro, todo eso era. La zona patagónica de la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 hay una ahí con fraternidad subeño, el Pozo del Infierno. Pepe Sánchez. Claro. Grandes basquetbolistas, dado Bahía Blanca. Además, Pepe Sánchez hizo ahí, tiene, con la Dow Chemical, un tremendo estadio que lo fuimos a ver en el 2021 cuando fuimos a hacer una visita durante la campaña. Lo que tiene ahí, lo que ha hecho, cómo trata a los pibes, la bola que le da, hacen un laburo muy interesante. La verdad que estaba ahí, veía lo que tenían, la infraestructura esa necesaria para que los pibes y pibas puedan crecer. Primer nivel, realmente, ver un tipo que jugó el básquet universitario norteamericano en Temple, que jugó NBA, que es parte de la generación dorada, y verlo en su ciudad y su pueblo invertir y con esas ganas, es fantástico. Es un orgullo. Sí, fantástico. Sí, sí, muy bueno. La NBA, a mí me da la sensación que tiene eso también, aparte, no es tanto de, va, no sé, depende de cada uno, pero como que se disfruta más cruces de partidos en general. No sé si la gente, o acá desde Argentina, tiene su equipo, soy hincha de los Celtics. Sí, generalmente es con los argentinos. Tengo algún amigo que es fanático de los Lakers, así, pero bueno, ahora no están bien y me divierto mucho. Y ahora ponele, ¿plantilla ahora NBA? ¿Tenés alguno que digas, uh, estás jugando tal, esto lo quiero ver? Y ahí, qué pregunta, ¿no? Imaginate, van a decir, se la pasa en los medios, ¿no? Imaginemos después esto, imaginemos el post. El after, el after. Es insoportable vivir así condicionado igual también. No, no, pero te hagas problema, no te hagas problema. A ver, a ver, ¿qué me gusta? O sea, que están laburando, que vos, que labura bien, Memphis, tiene un par de pibes, y aparte está el base, que es muy bueno, Morán. O sea, Morán, que es muy bueno. Es más, anoche fui al cumpleaños de un amigo, regresé del cumpleaños, tipo 10 y media, 11, y estaban pasando el partido de Memphis, así que me quedé mirándolo hasta la una y media, creo que terminó. Esta es mi actividad social acá. Me voy a quedar mirando, pero están bien ellos. Sorprende un poco Utah Jazz, porque había cambiado, dejado de ir muchos jugadores, como Donovan Mitchell, que se fue a los Cavaliers, y los cambió por PICS, que son las elecciones del draft a futuro. Acá lo veo a Tommy Siliana sintiendo con efervescencia, porque él podría decir esta conversación mucho más que yo. Pero arrancó bien, y es muy lindo deporte, y lo seguí mucho también después en la Liga Nacional, cuando puedo también la miro. Claro. Qué sé yo, hace, no sé, creo que ahora descendió, ojalá vuelva a subir, hispanoamericano, que es de Río Gallegos, estuvo 5 o 6 años en, un poquito más creo, en la primera al básquet argentino, para la ciudad fue muy importante, para el club también, obviamente, pero está bueno. Bueno, y el tema de NBA es lindo verlo, porque aparte ves jugadores de, y hay grandes historias, grandes historias. Hay una, como decías, de ascendencia croata y todo eso, el tema Petrovic, Vlad y Divac. Yo no conozco. Bueno. Los dos, Divac y Petrovic, jugaban juntos en la selección de Yugoslavia, pre-Valcanización. Exactamente. Creo que Petrovic estaba en los New Jersey Nets, que es lo que hoy es. Viste que allá, como que mantienen el nombre Nets, pero cambia la ciudad. Sí, sí, localidad, por donde son. Viste que son franquicias. Esa es la parte que por ahí menos está buena, no es como generalmente, por ejemplo, en las demás ligas, donde los equipos ascienden y descienden. Claro. Donde hay una cuestión en el rendimiento. Si no, listo, vos tenés tu lugar, podés tener un gran equipo, un mal equipo, y jugás igual. Sí, sí, sí. Eso se hace un poquito de ruido a veces en la NBA. Pero tienen cláusulas de competitividad muy buenas. A mí me llaman mucho a los equilibrios del draft, todo eso para siempre. No, el tema de los drafts, tuvieron que poner tope salarial para que no se desequilibraran entre los demás clubes. Sí, sí, sí. Muy interesante. Muy loco cómo nivelan eso a nivel. Sí, sí, porque si no vos imaginate, equipos como los Lakers, o los Celtics, o los Knicks, llevarían gran ventaja. Son equipos grandes, populares, con mucha historia dentro del básquet norteamericano. Pero bueno, estábamos en Vladi Divac y Petrovic. Y jugaban juntos. No juntos, perdón. Estaba en los New Jersey Nets, estaba Petrovic, no sé dónde estaba Vladi Divac. Creo que había estado, o en los Pistons, ante uno de su equipo, y terminan en Lakers. Y vienen a jugar el Mundial Argentina, en el año 90. ¿Está verdad? Argentina, Pichi Campana, Marcelo Milanesio. Yo no existía, ni como concepto, ni como idea, pero... Tenés que... No, sí. Es una gran historia. Sí, sí, solo puedo tener fotos de eso. Se hace el Mundial acá, Uranga, Sebastián Uranga. O sea, bueno, se me irá acordando nombres. Bueno, obviamente vi ese Mundial con mis 13 años, pensando que lo podíamos ganar. Ahí Estados Unidos todavía venía con los jugadores universitarios. Claro. ¿No? O algo así era. Y bueno, la cuestión que Yugoslavia sale campeón. Y lo estaba mirando con mi abuela María, Ostoja Dragnic, que es la que aporta esta cuestión yugoslava, mi abuela contenta, aparte, ya cuando se juntaba con sus amigas, a veces hablaban en Yugoslavo, ¿no? O sea, reunión de abuelas yugoslavas para bancar la selección. Sí, no sé por qué hacían eso. ¿La selección? ¿Para bancar la selección? Sí, pero lo bueno es que cuando venían las señoras preparaban cosas ricas. Claro. El ritual yugoslavo. Exactamente, aprovechábamos. Bueno, pero más allá de eso, se ve que en un momento, creo que Divac festeja con una bandera, no me acuerdo si de Croacia o de Serbia, no me acuerdo cuál... Claro, ya se estaban... No, Petrovic, con la bandera de Croacia, creo que era. Y Divac se enoja y le manotea la bandera. Hecho que en Argentina pasó desapercibido y de hecho hay un documental en ESPN que cuenta esta historia que es maravillosa y le sacan, se pelean, se dejan de hablar. O sea, ganaron y se entran a... Se entran a pelear porque ya venía medio picante el tema allá. Petrovic realza su cuestión croata, creo que era o serbio, me acuerdo, creo que era croata. Después fíjense ya que podemos chequear ahí. También, claro. Si lo buscamos nos vamos a dar cuenta que es, vamos a aprovechar eso. Y están mucho tiempo... No se hablan nunca más. No se hablan jamás. Mirá. Se enfrentan en el 92, creo que se enfrentan en España, en las olimpiadas de España. Todo mal, dejan de hablarse. Petrovic después era tan nacionalista que iba a jugar todos los torneos europeos para Croacia. Y se mata volviendo de un torneo ahí en Europa del Centro. Estaba volviendo para el lugar donde había y se mata a un accidente de tránsito. Y nunca más había hablado con Dibach. Y bueno, este documental cuenta que Dibach... Encima le ganaron a la Unión Soviética. O sea, a las finales contra la Unión Soviética. No existe nada. El mulet de Argentina no existió. Pero es de película total, Yugoslavia versus Unión Soviética. Sí, la verdad es que no me acordaba que era Rusia, de verdad, razón. ¡Morudo! Y ahí aparece con una banderita y medio que ahí se pudre todo en ese momento. Es una fantasía stalinista esta final. O sea, es un mundo post-soviético. Tal cual, mirá vos. Bueno. Ahí se está pudriendo o no? Ahí está con la bandera de Yugoslavia. Claro, no, ahí está todo bien. Y después aparece el otro con la Croacia y se la monotea a Dibach, se la hace bajar. Y eso en los medios de Yugoslavia... Claro, acá en la neiluglota están por pelear dos pibes. Mirá lo que te dijo. Eso, bueno, terminó. No, no, allá es guerra civil. O sea, acá eran argentinos diciendo que juegan con sus banderas, es raro. Exactamente. Y eran muy amigos. Eran muy amigos. Y bueno, ahí lo va a ver Dibach a la familia de Petrovich, a los padres. Y tiene una charla. Es un buen documental para ver muchas veces esas peleas que podemos tener. Y después quizás no tuvo tiempo de volver a hablar, ¿no? Buenísimo. Y se va a ver a las familias. Hay que aprender de esas cosas siempre. Bien, bien. Hermoso. A veces te peleás, pensás que es una manera y por ahí la vida después no te da oportunidad de poder aclarar las cosas. Espectacular, espectacular. Bueno, acá ya de mínima por lo menos tenemos una vía de escape al todo política que veníamos hablando. O sea, aunque sea hay abuelas yugoslavas empezando a saber la Juego Mundial. Ya hacían unas cosas, unos postres ricos de manzana. ¿Unos postrazos? Sí, muy rico. ¿Cómo es el...? Me estoy dando cuenta, incluso ahora hablando con vos, que de verdad ignoro. O sea, vos con el estatus de figura pública, política, que tenés de relevancia gigante para la Argentina, ignoro porciones gigantescas de tu historia. Esto que me contás ahora al principio, al respecto de un proceso de politización, de interés, de ganas. Entonces, creo que lo próximo que a mí ya se me ocurre ya tiene que ver con la cámpora. Y siento que en el medio tengo un bache así gigante que digo, ¿qué pasó acá? ¿Entendés? O sea, y te pregunto, ¿qué pasó? O sea, si vos eras un pibe en Santa Cruz y en el... Ah, eso después se va dando, ¿no? Siempre a partir de que se acelera, ¿no? Vos tenés un proceso muy grande o de despolitización en Argentina o de la antipolítica. Y tenés todo el proceso, si querés, 98, 99, 2001, ¿no? Como en la parte final de... Vos ahí donde estabas, ponele, ¿desde qué lugar vivías eso? Y a ver... ¿Qué estabas haciendo? Y en Santa Cruz, no estaba, estaba acá viviendo en Buenos Aires, y cuando ibas allá notabas otro ambiente, ¿no? No era que no había falencias, que no faltaban cosas, claro que había problemas y había de vez en cuando algún quilombo, pero era una realidad mucho más gobernada, mucho más administrable y con pisos de dignidad muchísimo más altos que los que uno veía acá. Y acá había un quiebre, pero no era un quiebre solo desde lo económico, ¿no? Imagínate que ahí tenía 20 años, 21 años. ¿Vos estabas viviendo solo acá en Buenos Aires? No, porque estaba Cristina, así que cuando ella venía compartíamos el lugar. Estábamos en el... ¿Dónde vivís ahora? Mirá. ¿Dónde vivís ahora? Y un tiempito en un departamento a una cuadra de ahí donde vivís ahora. Y acá había otro ambiente, estaba mucho más espeso, no había mucho en qué creer, ¿no? Uno, por ejemplo, si había diferentes tipos de marchas, iba con un amigo totalmente inorgánico, suelto, qué sé yo, yo me acuerdo del paro, paro y medio, de Moyano, allá con el viejo MTA. Mirá. Y vino, y de vez en cuando trataba de ir, qué sé yo, fui al cierre de campaña de Dualden en el 99, pero solo, y no muy convencido, pero bueno, yo soy peronista también, ¿no? Así que creo que era una época, pero no había un llamado a tener un compromiso de militancia, después estaban las experiencias obviamente de hijos, todo lo que era más de organismos de derechos humanos, que también uno trataba de cuando había algo estar, pasar, alguna marcha en el pisurno, ¿no? Con el tema de las modificaciones a las leyes de educación, todo eso. Pero tampoco uno terminaba de encontrar un lugar donde se sintiera, ¿no? Eran todas como expresiones muy minúsculas, ¿no? Y creo que es un poco, eso también es la protocámpora, si querés, ¿no? Porque si vos te pones a pensar las experiencias previas de los que somos más viejitos dentro de la organización, venían todas experiencias así, algunos vienen de hijos, otros vienen de agrupaciones más chiquitas, ¿no? Era como... Más atomizada, más independiente. Estaba muy atomizado, no había nada que lo juntara, nada que lo interpelara, muy descreída, de hecho, yo me acuerdo que estaba el tema del 501, imagínate que mi viejo puteaba, digamos, eso. ¿Qué decías? ¿Cómo no iban a votar? En este país había muerto gente para poder votar. O sea, hay que ir a votar, hay que insistir hasta que puedas construir algo que te represente, pero eso de irse a 500 kilómetros como si fuera una viveza, una vivada, no lo compartía para nada. Claro. Estaba totalmente, o sea, creo que hasta le dolía en un punto quizás también eso, o le molestaba, ¿no? Así que no había, ¿entendés? Y el refugio que teníamos en un punto... Perdón, no me alejo más. Me ordeno. Era o el fútbol o el rock, ¿no? Donde encontrábamos alguna referencia con el descontento que había. O sea, no era solo una cuestión de cómo estabas vos económicamente, sino cómo en el contexto, ¿no? Era una cuestión muy opresiva la que había, muy... No por las características, si hubiera características represivas, opresivas en cuanto a la desesperanza, a la ausencia de futuro, muchas pibas y pibes yéndose del país, mucho quiebre, poca autoestima, y fue bravo. O sea, el 2001 fue bravo. O sea, y el 2000, si te ponés... O sea, el 2001, bravo tenés el 19 y 20 de diciembre. Sí, sí. Pero lo que era el 2000, o los meses previos a la crisis final, digamos, de la convertibilidad, por llamarlo de alguna manera, porque después se sale el uno a uno, era bravísimo. O sea, los pibes y las pibas no encontraban laburo, los padres lo perdían, no se podían jubilar, mucha gente había quedado... Que había sido... Imagínate que el rango de desocupación, ya incluso cuando ganan las elecciones el turco en el 95, a la semana se conoce uno de los índices, creo que era de 12 o 13 puntos, empieza a ser alto, gente que no termina de hacer sus aportes, ¿no? Toda una tensión constante en un mundo aparte que venía de la caída del muro y que parecía que no había más ideas que las que se estaban implementando, ¿no? Sí, sí. Y que a cualquiera que expresara una cuestión diferente o se había quedado en el 45 o en el 73, ¿no? Siempre como... Y la agenda del futuro no parecía muy tentadora en términos hasta globales. Y si lo ves ahora, no estaban muy lejos de esas sensaciones. No, no, de hecho, lo que vos estás describiendo climáticamente me parece que tienen muchísimos puntos de contacto. Y claro, entonces, vos no tenías. Yo me acuerdo que... Fui a ver a Los Redondos en River, creo que fue de 2000. ¿Fines del 2000? ¿O fines del 2001? No, fines del 2000 fueron. Bueno, no me acuerdo ahí. Y estaba espeso afuera. Era espeso, ¿no? El ambiente. Muy diferente. La otra vez lo fui a ver a Los Fundamentalistas y otro ambiente, ¿no? Pero había mucho descontento. Y vos, ponele, esa época de desde dónde la transitabas hasta, te digo, no sé, civilmente. ¿Puede ser vos en una época estudiaste periodismo? ¿Cuál era tu búsqueda ahí, digamos? ¿Dónde estabas? Y él es... Imaginate que desde muy chico leer todo lo que estaba al alcance de la mano era la regla casi. O imaginate que... Tras que llegaban tarde los diarios al sur, o sea, no había a ver público menor de 30 años. Perdón, no sé por qué lo dejé ahí. No pasa nada. Público menor de 30 años para entendernos. Los diarios en el sur llegaban al mediodía o a las 3 de la tarde. O sea, vivían de noticias viejas, digamos. Imaginate. Sí. Y canales muy pocos. Canales muy pocos. Incluso el cable en los 90, por ejemplo, a mí me gustaba mirar Peor es Nada, ¿no? Que era el programa que tenía el negro Fontoa con Ginsburg. Y lo veíamos en horarios totalmente diferentes a los que se veían acá. Se veía la mitad de la programación de los canales. Te sacaban las publicidades, te ponían otras cosas porque en realidad no sé qué habría, qué pagarían o qué no pagarían los cables. Estoy hablando de 92, 93. Y mi viejo aparte y mi vieja compraban todos los diarios insoportables. Entonces vos tenías Crónica, Página 12, Sur, que era un muy buen diario Sur. Y tenía un buen suplemento de deportes. Después, bueno, cerró ese diario, pero alguno que sea más grande o tenga mi misma edad lo recordará. Era un buen diario. Clarín, La Nación, Ámbito Financiero. Todo eso estaba todos los días en mi casa. Indefectiblemente todos los días. Una pila de papel. Interminable. Bueno, y uno pispiaba, obviamente. A veces lees a esa edad sin entender mucho. Y de ahí, bueno, haría preguntas, supongo. Esa parte ya no la recuerdo. Pero veías todo lo que iba pasando y cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde los alzamientos carapintadas al episodio de la tablada. Todas esas cosas con las que uno, ¿no? Y de repente que vos veías que pasaba eso y había que ir a una, ¿no? Por ejemplo, en uno de los alzamientos, no sé si fue Semana Santa, ¿a cuál? Movilización. Y bueno, una marcha en Río Gallegos donde estaba el gobernador, el intendente, y salía toda la gente a bancar la democracia durante el gobierno de Alfonsín. Más allá de toda la diferencia política, en ese sentido se movilizaba. Entonces había una relación con eso grande. Y después creo que es un oficio muy interesante en cuanto también a lo que puede aportar. Quizás por ahí uno ve ahora todo el mundo de empresas y todo eso que lo rodea, bueno, ya ahí estamos hablando de otra cosa. No, pero es muy loco. Lo siento que es muy loco. Pero admiro mucho, ¿no? A ver, yo puedo estar de acuerdo no con alguien. Sí. ¿No? Pero cuando escriben bien, escriben bien. Y eso está bueno. Ver a alguien que cuando hace un análisis político o diferentes cosas en ese sentido, es que podés no estar de acuerdo, pero también ves que se puso a pensarlo, que hay un proceso de construcción racional, que trata, digamos, o le sale naturalmente que no esté embebido de una cosa, viste, de odio, sino que es un análisis político que puede ser claramente identificatorio, pero que pueda expresarse sin un grado de agresión grande. Está bueno. Entonces todo eso estaba y es muy interesante. Y existió entonces como vos decir, bueno, estoy para estudiar esto, digamos. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, sí. Y obviamente después hay un montón de cosas en el medio que te entran a meter. Pero es un proceso que siempre es bueno. Ojalá uno lo hubiera terminado, lo hubiera realizado, pero bueno, ya está. Épocas son épocas y de última seguimos haciendo siempre cosas y metiéndole para adelante. Pero sí, era muy interesante. Ahí también, me imagino, va, no sé, de verdad, no sé, tus viejos, vos creciendo, les hizo. Es que, ¿sabes qué me pasa? Todas las conversaciones o todas las preguntas están mediadas por esta sensación, medio elefante en la habitación. Te cuento, mirá, te lo cuento así en términos de, como hasta anecdóticos. Una vez estaba hablando con mi gran amigo Pedro Rosenblatt, Pepe Rosenblatt, y una vez estaba hablando de la cámpora, viste, de vos, de todo. Y en un momento me dice algo que me pareció muy elocuente, que me dice, pasa boludo, me dice, pensá qué locura, imagínate vos, ¿no? Estar en un acto y ver las banderas de la gente, ¿no? Que la gente, que esos son tus viejos, viste. Y yo le digo, sí, qué loco, ¿no? Néstor y Cristina son mis viejos. Y él me dice, no, 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 no estás entendiendo, me dice. Imagina las caras de tus papás, tus papás, y ponelos en la bandera ahora, ¿entendés? Y cuando me dice eso, yo digo, esto es una mierda, ¿entendés? O sea, la sensación que me generó, cuando imaginé a mi papá y mi mamá, tipo, con alguien sí, yo digo, no, ¿entendés? Es como, y todo, todo está mediado, porque le decís, quiero ser periodista. No sé qué te dice Néstor, ¿entendés? No sé qué te dice. Me iba mirando. Me entendió todo. ¿Sí? Sí, supo llevarme. Supo llevarme. Lo fueron piloteando. Me dejó para estar así, y después pingui para adentro. Ahora sí. En algún momento existió como el tipo, che, se acabó. Vení para acá. La parte experimental. Viste como cuando te llama el referente. Claro. Venga para acá. La parte experimental se acabó. Vení para acá, está todo bien. No sé cuánto te lo escuché, si lo leí en una nota. Muy pedagógico. Bueno, al respecto. Muy ácido, aparte. Croata. Croata del sur, boludo. Sí, bueno, mi abuelo, nunca supe muy bien dónde es, si es alemán o suizo, o de dónde carajo es mi apellido, ¿no? Nunca le presté mucha atención. Sé qué significa iglesia, creo, en alemán. ¿Sério? Podemos chequearlo ahí. ¿Qué significa iglesia? Está buenísimo esto de poder chequear las cosas. Claro, por la duda, te fijás qué onda. Y si no pasa. Si no pasa. De la pedagogía nestorista, a mí me quedó siempre algo que me hace reír mucho. Creo que te lo leí en una nota. Me gustaría citarlo con propiedad, pero no me acuerdo. Pero que vos decías que vos estabas jugando con unos castillitos o algo así, o que vos armabas soldaditos, y que Néstor tenía como la política, y molestaba. Mira, el otro día, no lo leí, porque me mandaron un título. No sé quién en la nación escribió sobre esa anécdota. Sobre esta. No sé cuándo salió, si vos la contaste o si salió. No, salió cuando hicimos el documental en el 2010. Ah. Y ahí cuento un poco. Y haces tú un análisis fácil. Como un análisis subjetivo de eso, ¿no? Qué viaje, dije, este señor. Tanuna. Tanuna. Tanuna, sí. Sí, lo que uno estaba contando, aparte que era una forma, a veces estaba así, te molestaba, pero al mismo tiempo era como, lo voy a hacer de vuelta. Pero hay un desafío croata en eso, implícito. Hace un análisis de la destrucción, de la no destrucción, pero por favor. Claro. Por eso digo que muchas veces los veo como muy pasados de rosca, digamos, y a veces también uno le puede pasar, y es ahí donde vos tenés que tener no solo una inteligencia propia, saber gobernarte, sino también buenos compañeros y buenas compañeras que cuando por ahí empezás, viste, como a sobregirarte, viste, te ordenan. Te ordenan. Y eso es fantástico, digamos. De hecho, es una de las cuestiones básicas de la militancia política, sindical, cultural, social, la que vos quieras tener, no importa. Creo que siempre nos terminamos buscando a las personas, compartir momentos. O sea, más allá de cumpleaños o de un partido de fútbol, hay un momento en que nos buscamos, que queremos hacer algo, que queremos cambiar, que queremos transformar, que te das cuenta que podés hacer mejor el contexto que te rodea. Y creo que ahí es básico donde nace todo, porque aparte hay una exigencia muchas veces de, yo no sé si decir desde la derecha, proponer desde los poderes que los militantes tienen que ser perfectos, ¿no? Como, las personas son muy imperfectas. Perfectos puede ser el que escribió la nota sobre el soldadito, yo soy sumamente imperfecto, perfecto puede ser el que opina todo el día en la tele, no soy perfecto, tengo virtudes, obviamente, como cualquier persona, también miserias, las personas somos un poco todo eso, ¿no? Y creo que eso que se le quiere instalar a la sociedad le termina generando mucha frustración después respecto de sus dirigentes, ¿no? Porque empieza a deshumanizarlos, obviamente esas diligencias tienen responsabilidades, ¿no? Eso está claro, pero creo que esa cuestión de decir, ah, bueno, pero es verdad, hizo esto bien, pero mirá, mirá, entonces yo creo que ahí lo que hay son esquemas de ponderación, ¿no? Y a eso nos tenemos que acostumbrar más a ponderar en la sociedad, ¿no? A un saldo, tiene que haber un saldo, nada va a ser 100% en los términos que deseamos y queremos. No, es una invitación a la frustración eso aparte. Te vas a frustrar, ¿no? Y parece que fueran todos errores permanentes y la verdad que hay errores y errores y salir aparte de una gimnasia donde se empiezan a empapelar errores con otros errores, ¿no? Y empieza todo como una cosa muy extraña que nos termina frustrando, ¿no? Uno siempre tiene que tener en cuenta que no quiere ni quiere hablar de conformismo, ¿no? Porque no estoy en ese equipo, ¿no? Sí, no es menos exigencia, es una porción de comprensión, diría. Y entender.